Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores Bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Un episodio mas Bueno antes de empezar les iba a comentar que ya me adelanté bastante Y estoy a punto de ser nivel 49 me parece Pero bueno lo que si hice es guardar algunos puntitos Bueno de hecho los 3 puntitos que subí Los guardé para que ahorita escojamos que le vamos a subir a nuestro personaje Bueno me quedé en una misión bastante extraña Que si recuerdan me llegué a topar alguna vez Con una mujer que me hablaba de los come carne de humano Que obviamente son unos caníbales que andan por ahí Vale No ha pasado nada interesante Tengo una Algunas cuantas piezas por ahí extrañas e interesantes Así como que Son interesantes y a la vez no Vale Bueno pues vamos a continuar Espero que les guste Guardé la mejor parte para que la vean Así que vamos allá Vamos a ver que tal La verdad es que Está muy 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 Cañón ese pedo la neta eh Miren Me traje este tipo aquí Lo van a matar Para comérnoslos Y esta vieja no se Lleva a Verulo a Capilla Mata a Verulo Aquí lo mató así como si nada Bueno este güey es un tipo bueno que quería oro Pero bueno como saben el juego siempre nos eh Arrodilla a hacer la maldad ¿No? Como pueden ver aquí dice arco de ébano exquisito O exquisita Eh lo que le hice para que le dijera eso Es que lo mejore Así bien cañón 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 Eso también Porque ya sé como matar con daga por la espalda He estado vendiendo flechas para comprar otras cuantas cosas Como pueden ver tengo 39 mil varos Ah está muy muy bien Cualquier cosa que nos haga falta Y esta hacha me la llegué a encontrar en un monte En una montaña de hecho Estaba escondida Entre las rocas Y bueno lo que hice pues que Que mala a la hora de pegar ¿No? Eh otra de las cosas que tengo por aquí Son estas botas ¿Dónde están? Estas botas elficas que dice La capacidad de carga aumenta en 35 puntos La verdad es que sirve demasiado Es una completa pasarez tener estas botas Por eso las traigo puestas Bueno este lo traigo porque lo quiero mejorar Para ver que tanto se puede mejorar ¿No? Igual y traerlo porque es un casco muy bonito la verdad ¿No? Eh ya di lo que es el pergamino antiguo Eh se lo di al wey de la librería Que es un orco en hibernalia Me dio 2000 varos O sea X ¿No? Y bueno creo que les había hablado de esta flauta Que me encontré Se supone que ya se la había dado a alguien Pero no Básicamente me la regresó No sé por qué Y no me la puedo quitar Ah es que han pasado varias cosillas Pero no muy interesantes Así que digas What the fuck ¿No? Por ejemplo esta cosa Luz de meridia Es una misión que tengo que hacer No tengo ni idea para que sirva La verdad ¿No? He estado subiendo un montón de cosas Eh... La verdad es que me tocó una misión Bastante, bastante estúpida Con lo de la flauta Que la verdad era encontrar esa flauta Pero sin embargo Saben que era lo cagado Que yo ya había jugado Esa misión Bueno No la había jugado la misión tal cual Sino me había metido a la cueva En la que estaba Pero como jugué un montón de tiempo Durante un montón de cuevas Se me olvidó Donde había quedado esa flauta Entonces tuve que recorrer Todas las pinches cuevas Hasta que la topé Y la que me dio eso Me... Me este... Me dio... ¿Cómo se llama? Me subió la elocuencia Me subió Todos los... Las cosas mágicas Así ¿Cómo se llama? Destrucción Ilusión Y todas esas Me las subió La verdad Estuvo increíble Bueno Vamos a levantar este güey Muere puto Machete O come A ver machete Pongo que es esta cosa Tienes ante ti el cadáver Del meado verulo Aún caliente Márchate Vamos a comer pues Pensé que nos llamaba Machete Como la planta El consumo de la sangre Y la milis De los siervos de Arcai Me complace Te concedo mi anillo Póntelo Y cuando devores La carne de los muertos Te concederé mi poder ¿Poder? ¿Qué poder? Esa es mi señora Póntate en tu miseria A mi nuevo Adalide En cuanto entraste En el salón de los muertos Supe que eras especial Bueno En cuanto entraste En el salón de los muertos Supe que eras especial Y aquí estás Adalide De Namira Oh Todo lo que esperaba Que llegaras a ser Es un honor Adalide No dudes en quedarte Y mezclarte Con tu nuevo aquelarre Bueno Resulta que aquí Maté unos pinches draughts Que Ya no están Pero bueno Chiste es que aquí Maté unos draughts A ver Vamos a A ver ese pedo Del anillo Que me dio Aquí está El aguante Aumenta de 50 puntos Se le metiste como Da salud Mejorador Ay wey Que pedo Un chingo de cosas A ver Que me puedo comer De carne humana Aquí está Bueno pues vámonos banda Porque Aquí espantan Tenemos poco tiempo Vamos a movernos Déjenme cambiar De pinche anillo Porque no quiero Otra vez a madre Un anillo grande De la discreción Quiero el de la discreción La neta Porque me he estado De cuenta Que necesitamos Subirle los puntos A la discreción Últimamente Me han estado Notando mucho Recuerdan que Cuando uno lanza Una flecha Pues abre un ojito Pero se abre Muy pequeño Es como de que No te alcanzo A ver la neta Y ando buscando Por todos lados Menos donde debes De estar Y resulta que ahora Cuando se abre Ese ojito Así de pequeño Pues si me ven Y es algo Que pues no está Nada chido ¿No? Supone que todos estos Ya tengo los puntos Por lo menos Hasta por acá Pero la cuestión Está en que No se ven Porque necesito Subirle los primeros puntos Miren lo de la alteración Me gustaría subirle Porque tenemos alteración Doble ¿No? Entonces yo creo que aquí Le vamos a subir ¿Vale? ¿Qué es la alteración? La alteración Lo que tiene Es que Cuando tú conviertes El mineral de hierro En otras tonterías Por ejemplo Oro Plata Yo que sé Esos puntos No me interesan Aquí ya tenemos Dos puntos Que tenemos Creo que Armadura orca A ver Este cuál es Esta es la de cristal Y creo que nos falta Un punto A ver Si Para la armadura De dragón Fíjense Nada más Ahí la llevamos A ver Y esta es la armadura Orca Esa no la quiero todavía Porque puse Es armadura pesada Y no tenemos puntos De armadura pesada Este es otro punto Importante Que yo quería subirle Porque vean No Creo que es el de acá Bloqueas No No es ese Es el de acá Miren Los golpes de escudo Hacen cinco veces Más daño Y la verdad es que sí 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 me gustaría Tenerlo La neta Está poderosísimo Eso ¿No? Vamos a la de a dos manos Que no le hemos subido Nada Tenemos esto también De a una mano Que no le hemos subido Ni Pero Absolutamente Nada Quebrantahuesos Cuchilla Arrasar La verdad es que Ahorita estoy Con el hacha Pesadísima Y Pues no No sé la verdad No O sea A estos por ejemplo Les faltan un chingo De puntos Al de la arquería Ya nos falta Poquito Para llegar a Diana Dicen que si se llenan Todos los puntos Correctamente O sea Todos completamente Llenos Se dan un punto extra Como de Dios O un pedazo Tenemos la armadura Ligera También Y nos queda un punto Soltura La armadura Ligera No pesará nada Y no te relentes O sea Cuando lo lleves Fíjense Eso está muy bien ¿No? La bonificación adicional A armadura Si yo es un conjunto Completo No Ese es el problema Que no lo llevo No llevo el conjunto Aquí tenemos una Un punto De hecho Que es para pasar El siguiente Voltereta Silencio No activarás Placas Eso no me importa Mucho ahorita La verdad Y tenemos El de abrir Cerraduras Que este es Muy muy importante ¿No? Las manos rápidas Permite abrir Cerraduras Sin ser descubierto O sea Frente a un wey ¿No? Está cabrón El buscador De tesoros Un 50% Más de probabilidad De encontrar Objetos Especiales En el botín Este está Muy 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 Cañón Pero tenemos este Cerraduras difíciles Las cerraduras difíciles Son mucho más sencillas De forzar Yo creo que le vamos a subir El punto aquí Porque últimamente Me han estado saliendo Muchos muchos cofres De nivel muy difícil Y la verdad es que He gastado Más de 100 ganzúas En tratar de abrir una puerta Hasta que me canse Y mejor pongo TCL Atravieso la pared Y listo ¿No? Tal cual Entonces vamos a subirla aquí Como ven ya tenemos Cerrajero Las acciones La acción De abrir cerraduras Comienza más cerca De la posición De apertura Ah O sea Está más cerca De poderlo Abrir Fíjense Que loco Eso está muy Muy chido Déjenme checar algo Los últimos puntos De esto Irrompible A la madre Las ganzúas Nunca se rompen O sea Fíjense Eso está muy bueno Las cerraduras De nivel muy difícil Son más sencillas De forzar A la madre Esto está Poniéndose chévere Ah por cierto Les iba a comentar Encontré una piedra ¿Qué se escucha? Como un pinche pato ¿No? Vamos a chingarnos Una misión Silla Vueltas a los narices Recolpérense ¿Dónde está? Vueltas a... Aquí está Vamos a hacer esta Que la verdad Nos va a tomar Muchísimos capítulos Porque Híjole Vamos a ir Hasta casa De la chingada Esto se encuentra Fuerte Asgard Bastión Guardia del Norte ¿Dónde está? Sí creo que es Fuera de Soledad No sé Sí, sí, sí No había otro ¿Dónde está? Por aquí Fuera de Flujo Cueva Huff Fuera de Flujo Helado ¿Esta es la piedra? La piedra de la torre Esta fue la última Que encontré Porque me olvidé Explorar todo esto Aquí ven unos Fantasmas piterones De una vieja Trata una historia De un güey Que estaba Haciéndolo de Alzar zombies Y todo eso ¿No? Probando magia Para poder Alzar a los muertos Y resulta que Llegó una vieja Y piensa que Él Que lo estaba Espiando O algo así Y bueno Total ¿No? Que Que no No era cierto La mató El güey se murió De frío Y Antes de Bueno Antes de morir Pues La trató De salvar Pero En vez de Alzarse como zombie Se alzó como fantasma Y era un chingo De fantasma Una historia muy pitera Miren Vamos allá Donde se ve Esas torrecillas Una cabra Como pueden ver Pincha chota No se ve De la chingada Este pedo Chica Tu madre La verdad La verdad Es que Esta hacha Me ha estado Ayudando un chingo Porque baja Pero Machín O sea Realmente Es una pasadez Como baja Miren Les voy a mostrar Es más Baja 44 Tiene 44 De daño Y más aparte Con el hechizo De quemar Está más que cabrón Este pedo La verdad Está muy Muy machín Porque a ver Ah si se puede subir Chido Bueno Vamos por aquí Que nunca me acuerdo Ahí es como una capilla Este pedo Bueno no De hecho no me lo marca La capilla esta Que me marca Es allá arriba Creo que es la de Asura Vamos allá Abajito Pero para ir Allá abajo Hay que subir Bueno El chiste Es este Que tenemos que hacer Esta misión Desde cuando Que la queríamos hacer Bueno Que yo la quería hacer Y pasaron como 4 o 5 capítulos O bueno 4 o 5 videos Que subí Y no la podía No la podía subir También me tocó Hablar con un pinche dios Que es como de De la naturaleza Y ese pedo Que bueno Total Es daédrico El wey Y me había pedido Que matase A un pinche elfo Porque lo traicionó Como su pastor Que no sé qué Bla 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 Me metí Y eran unos weyes Que estaban enfermos De algo Y se habían ido ahí Porque el elfo Les dijo que los iba a curar Pero pues nunca los juro Y la neta Si me dio un chingo De tristeza Banda Porque De hecho por allá abajo Yo también ya estuve Me dio un chingo De tristeza Porque estaban como Enfermos todos Y había una chava Llegas un momento En el que vas agachado Y al lado Hay como una puerta Pero no te ve ella Y está hablando Con su hermano dormido Y le está diciendo Oye sabes qué Que sé que no me escuchas Nunca me perdonaré De haberte presentado Al tal wey este ¿No? Al pinche Pendeje de ese Del elfo No lo volveré a hacer Nunca Discúlpame Que no sé qué Y se ve como que agacha La cabeza Como que estuviese llorando No manches Se ve bien terrible Ese pedo La neta Banda Se ve bien bien terrible Dije ni pedo Pues nos voy a tener que matar De hecho agarré Me aparecí caminando lento Agarré Hice esto ¿No? La neta Me agarré Y salí así Y les dije Hola qué pedo ¿No? A ver qué Son malos o no Pero resultó que Si me atacaron Tuve que asesinarlos Lamentablemente Total que maté a ese wey Y les dije Al daédrico Y qué pasará con los que están enfermos ¿No? Dice ¿Has dejado alguno vivo? Si te das cuenta Todos se atacaron Porque La verdad De su enfermedad Los vuelve locos Que no sé qué Aquí en esta En esta madre También ya me había metido En esta cueva Fue una misión larga La verdad Y no me Me faltó Y saben qué Bueno Ya yo lo Nomás vamos a ir a hacer esa misión Luego volvemos Aquí a esta cueva Porque está llena 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 De chingadera y media O sea Adentro hay un montón de cosas La verdad Notas de la investigación Estos son unos weyes aquí Por ejemplo Aquí vienen unos weyes Que se llegaron a meter Unos cajitas 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 O algo así se llaman Y había un wey Que estaba Ah que su puta Mena Come Pendejo Ven O sea De un madrazo Lo hice cagada Wey Y el cajita Y el cajita Este mató A todos sus compañeros Por un poco De escuma Si recuerdan El escuma Es aquí Como Como este La droga ¿No? La droga de Skyrim La azúcar lunar Que es prohibida Comérsela Se refina Hasta hacer Escuma Me dicen ¿Cómo es toda su cola? Creo que era este wey No recuerdo Era el que estaba Loquito pues Si era ese wey De hecho Yo lo maté Con unos flechazos Aquí mató a su compañero Y había un montón De escuma tirada Miren ¿Y adiós de qué? ¿Cómo se dice ahí? Sar A ver Me lo voy a llevar Porque Luego hay cosas Así como que te piden Y si las dejas Pues vale madre ¿No? Ay yolo Saben que aquí ya Ni miedo me da Seguramente van a salir putos Pero Ahora pues ¿No? Esto es para subir Allá arriba Estaba subiendo Así Hay un cofre Allá arriba No hay nada En especial La verdad es que Hay que recorrer Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Lo que se dice Un chinguero Banda Porque La neta Por ejemplo Esta puerta Me costó Que habían estos Pinches cofres Y no había nada Interesante en ellos Más que unas Pinches Gemitas Pedorras Puta Me costó Para abrirlo Anda Híjole Mínimo Me gastaría Unos 50 Ah no mames Ya otra vez Hay arañas Arañas mecánicas Unos 50 Gansos Eso fue lo que me costó Esta pinche puerta Y acá Ahí está la otra Aquí ya se responen Pero bueno Se me hace raro Chequen Achequense Ese pinche trampa Está pasada De lanza Pinche aplicada Está vacía Porque ya le saqué Todo el relleno Cremotín A ver tú Amatista Gema del alma Si me llevo Las gemas del alma Porque Ya tú sabes Que están bien Chidas Ya no hay nada Ah miren Ahí hay un wey Ay si me lo aviento De a pinche loco Yo lo no Uaaaa Otro putazo De esos De la chingada Eh Que obo Padrino Que obo Orale Núcleo De dinamo De centurión Que loco Ya Ya que se quite Te leamos Y que ya lo mate Ah No manche Y bajar A las profundidades Está bien Cañón Bueno de hecho Me gustaría A ver si podemos Llegar Miren Puto Ya hay que sacer Ese pinche Gema del alma Pedorra A ver si podemos Llegar de volada Banda Porque La neta Está bien Chévere Este pedo Aquí viene Una araña Yo recuerdo Por todo trabajo Matarla Ya desapareció Y bueno Les iba a comentar También algo Bien importante Bien bien importante Ahorita me acordé ¿Se acuerdan de Brisa? Que bueno Me la mataron En la ratonera En Riften De hecho Es en Riften En la ratonera Donde están todos los malos Que no se podían Morir Tienes por qué Chingados Este Bueno Brisa Según el juego Lo que pasa Es que la matan Su cuerpo Se queda ahí Durante Algunos Días Por así decirlo Un mes Creo Un mes De juego De esta madre Y luego Desaparece Por eso Ya no la encontré Y por ejemplo La otra mujer Que traía un hacha No me acuerdo Como se llamaba Que la fui a dejar A mi casa Como si fuera Mi compañera Igual que Brisa Recuerdan que Desapareció De repente Lo que pasó Es que aunque Ustedes no lo creen Si tiene una Inteligencia artificial El juego Muy Muy Pero muy pesada Muy profunda O sea Algo que No es común No es común En nada De nada Lo que hizo El juego Es hacerme Pensar Que había muerto Pero cuando realmente Lo que pasó Fue que se salió De la casa Y recorrió Todo el camino Hasta llegar a Ripken Otra vez ¿Pueden creer eso? Santo Dios Mira Eso me pareció Increíble Miren por allá adentro Había un muerto Pero bueno Híjole Si se los ponieron Todos Con permiso Me dejé Me voy agachado Porque aquí Siempre hay putos Híjole Ya se responieron Estos cabrones Bueno Como pueden ver Daedrica Ya traigo un montón Que me he estado Encontrando Por ahí Por allá ¿No? Y bueno Resultó que esta vieja Se regresó Porque fui a Ripken A dejar los dos Aferos a Madesi Que Madesi Es un pinche reptiliano Que está en Puto Es un reptiliano Que vende joyería Y la chingada Y no me acordaba yo Y le topé así Por cura casualidad Y dije Este es Madesi No manchen Voy a grabarlo Para que vean Que no lo inventé yo O sea O que me perdí La chingada ¿No? El muerto estaba allá abajo Ahí está abajo De hecho Estos guayos Que van corriendo Porque aquí habían ¿Cómo se llama? Eh Falmer Los de los ciegos Y bueno Resulta pues Que dije No manches No modo Que grabé 15 segundos De esa madre Solo para que vean Que entrego unos pinches Zafiros No tengo nada más Que grabar Y bueno Hay que ir bajando Este pedo Porque está bien Vamos a ir a las profundidades Según esto Chingue su madre A ver si no hay Este Pinche Spalmer Porque puta Ya están bien OP los pinches Spalmer Pero OP Con ganas Ope Con ganas Swag Si Si Falmer Bueno Me está apareciendo Un enemigo Ahí hay un güey Ahí hay una araña ¿Vieron? What the fuck O sea Ya me vieron ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? No pues si Aquí está este güey Ah ya Vamos a darle En su pinche madre Ah ya la cagué Bueno no No la cagué Uy Se me olvidó Que traía Torbellino Arrollador Hijo de la verga Ahí viene un güey Subiendo ¿Ya vieron? Pensé que traía El de Valiente de Juego La neta Es que me gustó Ah su puta madre Y ese güey ¿Qué pedo? Quítate pinche rata De mierda Vamos a bañarlo En flecha Este puto Ahorita van a llegar Los otros Por la espalda Seguramente Se me han cerrado La última vez Aquí no había Pinches ratas Ok Vamos a subirnos La vida ¿Saben qué? Me lo voy a subir Ahora con magia Porque últimamente No estoy utilizando Nada de magia Congelación Llamas Restauración Conferración Custodia inferior Era este El último Que tuve Ah Que la verga ¿Qué me está dando? Un pendejo Por allá Ya lo vi Ah Que su puta madre Siempre me confundo A huevo Le di Pinches putos De mierda Malditos Puta Pude haberle quitado Ah ya Vámonos La cuestión es que Quiero llegar ya Porque esto Es muy Pero muy Exageradamente Tardado Llegar a las profundidades Están lejísimos Y la verdad es que No creo llegar En el tiempo que tenemos No creo que lleguemos Si hay alguien Ok En el cuello Güey En el cuello Padrino Chingar a su pueblo Por putos Ah miren No No Es que habían pociones La última vez Que pasé por aquí Fíjense Hace cuanto tiempo Que pasé por aquí Y recuerdo bien El pedo O sea No me cuesta Trabajo recordar Que era lo que había Y lo que no Güey Y de hecho Por donde irme También me la sé No hay nada Esto nunca lo revisé Bien Supongo que no hay nada Espérame Con cuidadete Aquí hay unos güeyes Abajo Y son un chingo Aparte Si me acuerdo Que me costó Hay más güeyes Por ahí O sea Miren Y hay otro Puto Siempre había tres Pero la última vez No me tocaron así La neta Ay cabrón Traía Pinches flechotas Lo que sí Híjole ¿Saben qué? Espérame Espérame A ver camina Ahí está bien Corazón humano Órale Estos güeyes comen De todas De todas formas Así que pues No me sorprende No me sorprende Estos pinches inútiles Aquí la otra vez Habían un chingo De cosas Un esquivo Pero de pociones Habían un Raquete Madral Lo malo es que Aquí ya se Spawnearon Otra vez Esos cabrones Miren Ahí hay un güey Parado Aquí había un cofre Creo Bueno O sea Típico No hay nada Suéltame un chingo De orejas De esos güeyes A su puta madre A su puta madre A como se está curando Si le acaba de meter El flechazo en el culo Mucho bola de putos Lo bueno es que le aumentamos Ese pedo al arco De tensar el arco En chinga Porque si no Esto ya me hubiera causado Problemillas Por aquí Por allá ¿No? Pinches cabros Oh muy bien Ah Flecha nórdica Flecha nórdica antigua Ahí está esa madre Que no me acuerdo Si es para salir o no A ver Déjenme chicar Pero hay unas Ay no No me acuerdo De este pedo La neta Y no sé Si está por ahí o no Si se me hace Que es por ahí Pero aquí no hay nada Ah no Es para acá Güey Qué putipendejadas Me trajo unas Una vez me trajo Unas pinches botellas De escuma vacías De ahí güey Pero no mames Neta güey Qué pendejo Ven unas pinches Arañotas Por aquí Tener cuidado 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 Tienen Ahí están ¿A qué su puta madre? La tomaré ¿Eh? Bueno Vamos a bajar Poco a poco Con cuidado No me voy a Va a pasar algo Acá culerón Es que habían dos Arañotas Yo que recuerde Y déjense de eso Banda Miren Eso era lo que no quería Puta madre Un chingo de pendejos Ya nos falta poquito Para llegar Bueno no tan poquito Como veinte minutos Veinte minutos Llegamos Pero ya se me va a acabar Vale el tiempo Va a acabar el tiempo Ah que su puta madre No le puedo dar Ya valió Verga eso Ay no manes Chingas a tu madre Pinche imbécil Ole Así me dio Puto Ya es así Pendejo Che mono Idiota Armadura ligera Uh Aumentada Bueno Vamos a ver Estos bueyes Que se caiga Ah no Mineral Olicarco Eso no Eso no Pinches Monos Ya tenemos Treinta y nueve Mil setecientos Once Anda Yo pienso Que eso ya es Demasiado bueno La verdad Demasiado Demasiado bueno Y había otra araña Wey Donde verga se quedó Habían dos De esas pinches arañotas Que la neta Ya no me hacen Ni cosquillas No Pero Pues bueno Llevo todo Su veneno Congelador También Fonuncia Poco pero Fonuncia No Funciona pues Unos payaso Espérame Creo que por aquí Chinga Ay wey Ya me lo iba a saltar Este wey Traía un chingo De cosas Con cuidado Con cuidado Chico Luego también Hay pinches cabros Miren Te recuerdo también esto Ahí había una trampa Ah pero ya Ya está quitada Quién sabe Voy a pasar A ver que pedo No pues nada Está como desactivada Pero la cuadra Está rota Que cagado eh Que cagado wey Bueno Espero llegar La neta es que Ahí donde vamos Banda Hay unos pinches Ongotes gigantescos Pero bien chulos Yo creo que va a ser En el próximo episodio Puta que mal plan Ya nos pasamos de tiempo Así que pues Si va a ser En el próximo episodio Algo iba a hacer Antes de irnos Que ir a recargar Esta madre Ok Yolo Ahora si que Hasta aquí lo dejo Banda En el próximo episodio Pues les seguiré contando Más Vamos a recoger Unas Pinches Flores de Nidin Donde están Ingredientes No libros Si debe de estar aquí Miren Son estas Son como la raíz De Nidin Pero carmesí O roja Como la quieran ver Y la cuestión es Que me gustaría Darle una mordida Para saber Que es lo que hace Que efecto tiene Por eso dice ahí Desconocido Que no me he comido Ninguna Tengo que juntar Treinta O sea me faltan Poquitititas Las junté Nomás porque Si para ver Si las llegaba A juntar todas Pero pues no Y ahí donde vamos Está muy muy interesante Hay muchos robots Hay muchos pinches Güeyes ciegos Hay arañas Hay gigantes Hay de todo Ahí donde vamos Y la verdad Hay un chingo De lugares A los que no me metí Pero un chingo Porque es una cueva Enormemente gigantesca Una cosa enorme Pero enorme Y la verdad Es que No creo llevar No puedo No creo No creo Que llevemos tantas cosas Si debe haber un chingo De pesos Pero vean Por ejemplo El peso Llevamos 396 de 440 Ese es el pedo Pero bueno banda Hasta aquí Dejo el episodio De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Chaito